Por tanto, los dos aspirantes que se bajan en esta parada de Máster Chef Junior son Mara y Fernández. ¿Cómo quieres? María, te quiero mucho. Yo también, Mara. Yo quería llegar más lejos, pero no ha podido ser. Ha supuesto una experiencia única, que he conocido muy bien de gente que es súper buena y que la quiero mucho. ¿Mi chef favorita? Maza, te moleras, sí, hombre. Lo has hecho súper bien, tío. Me siento pena y a la vez alegre. Ay, venid conmigo. Porque sé que me voy con una experiencia súper chula y con los amigos súper chulos y pena porque no he podido dar lo mejor de mí mismo. Fernando, Mara, no quiero ver esas caras de pena. ¿Qué dices, Mara? No quiero ir. Pero llega el momento. Tú has conseguido un montón de cosas aquí. Bueno, y Fernando también, claro. Habéis llegado hasta el programa cuatro. Fernando, ¿cómo te lo has pasado en Máster Chef? Entraste como Daniel el Travieso y te vas como Don Fernando. Sí. Mara, tú tienes que estar muy contenta por todo lo que has conseguido y sobre todo por las amistades que te llevas. Me siento muy orgullosa de haber estado aquí. Se lo quiero dedicar a toda mi familia. Y a mi abuela. Micaela, Joaquina. Y a Antonia. Micaela, Joaquina.